Música Amigos televidentes, que gusto el estar con ustedes en esta ocasión con una persona que irradia mucha energía positiva, una venezolana exitosa les presento a la doctora Saman Jordi, venezolana que se dedica mucho al tema de la salud, de esa salud interna también ¿Cómo estás? Bien Susan, feliz de acompañarte hoy y bueno estar con toda tu gente compartiendo un poco sobre lo que estamos haciendo desde Venezuela para toda la comunidad hispana del mundo Queremos que nos cuentes un poquito quién es la doctora Saman Jordi A ver, la doctora Saman Jordi es una guerrera es una guerrera por la vida de una persona que ha pasado por muchas cosas en su vida y que ha aprendido de lo que le ha pasado y que su pasión es compartir lo que aprende en la vida con todas las demás sobre todo con las mujeres Yo vengo de pesar más de 100 kilos en algún momento de mi vida ¿En libras esto cuánto es? Eso es como casi 200 libras Wow He tenido una lucha contra el sobrepeso y la obesidad durante toda mi vida Soy médico, especialista en salud pública y medicina y obesidad Soy madre de dos hijos de 23 y 16 años 23 y 16 Entonces ¿cuántos años tiene la doctora? No diga la doctora, no se puede Casada Casada Tengo 44 años, divorciada Ok Pero bueno, he pasado con muchas experiencias en mi vida que me han fortalecido que me han hecho lo que soy hoy y me siento muy orgullosa de mi historia, de lo que he luchado Y bueno, ¿qué quiero yo? Simplemente compartir mi experiencia, todo lo que yo he vivido y usarlo para inspirar a otras mujeres A que piensen que todo es posible En algún momento de mi vida yo sufrí ataques de pánico cuando yo pesaba las casi 200 libras ¿Eso en qué estabas divorciada? En 2007-2008 Ok, hace poco Sí, 2007-2008 yo me divorcié, se incendió mi apartamento perdí el trabajo donde había estado durante 8 años Mi hijo se fue a vivir a Estados Unidos y pierdo el pasaporte y en Venezuela como que en ese momento fue muy difícil recuperar el pasaporte tardé más de 6 meses y todo me pasó en un mismo año en ese año, antes de que me pasara todo eso yo a punta de sacrificio y esfuerzo había logrado controlar mi peso y estaba en un peso saludable, había perdido 30 kilos porque siempre he tenido tendencia a engordar genéticamente mi familia tiene sobrepeso, todos mis tíos entonces me es difícil mantener un peso normal y cuando controlé mi peso que dije, ok, estoy bien me pasan una serie de acontecimientos como los que te acabo de mencionar el incendio, el divorcio, mi hijo se va a perder el trabajo y me deprimí muchísimo, viví lo que se llaman ataques de pánico yo no sé si alguno de ustedes lo ha podido sentir, pero es terrible Susan, sientes que te estás volviendo loco, te da palpitaciones es una crisis exacerbada de ansiedad que te hace ir al hospital corriendo a buscar una causa de algo que tú sientes que no existe porque todo está en la mente y como fui sometida a mucho estrés a muchas cosas al mismo tiempo yo perdí el control de mi vida y toqué fondo pero yo pienso que no hay mejor lugar que el fondo para levantarte si no tocas fondo no tienes donde impulsarte hacia arriba en ese momento donde yo trabajaba con gobierno manejando programas de salud y cambian el gobierno y yo pierdo mi trabajo yo digo, yo tengo que hacer algo con mi vida yo soy médico y voy a empezar a estudiar el fenómeno de la obesidad había comenzado un posgrado de obesidad en Caracas a distancia entonces yo viajaba de mi ciudad que queda al oeste de Venezuela a Caracas una vez al mes a estudiar y en eso sale el auge de las redes sociales Twitter, estoy hablando de 2009 empiezo a estudiar medicina obesidad y salud pública salen las redes sociales y alguien me dice chica, pero tú por qué no compartes en redes sociales lo que tú estás aprendiendo en el posgrado y yo dije, ¿y por qué no? porque yo quería ayudarme a mí misma salir del abismo donde estaba y ayudar a otros a que lo hicieran conmigo y entro en las redes sociales mi primer tweet me tardé cinco minutos tratando de escribirlo porque yo decía, ¿qué voy a decir aquí? no sé qué decir entonces se me ocurrió grabar mis clases de posgrado y las desgrababa en la computadora y las convertía en tweet y practicaba entonces así fui creando una cuenta llamada Soy Saludable porque era lo que yo quería en ese momento y lo que quiero ahora y lo que voy a querer toda mi vida ser saludable entonces fui a un psiquiatra me ayudó con los ataques de pánico me medicó, estuve seis meses recibiendo tratamiento empecé a entender cuáles eran mis estresores empecé a relajarme y a recuperarme poco a poco y mira, estoy hablando del 2009 estamos en el 2014 catorce cinco años después me siento muy orgullosa de mi historia recuperé mi casa bueno, sigo divorciada pero no importa la mujer con... y estás trabajando exitosamente mi pareja puede lograr lo que quiera en la vida y no tiene nada que ver tengo mis hijos sanos tengo un futuro maravilloso he construido una plataforma muy grande que es Arroba Soy Saludable que es un club de la buena vida un club donde una médico que soy yo y su equipo de trabajo tengo médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras entrenadores dentro del equipo comparten todos los consejos y herramientas para que todo el mundo pueda llevar una vida saludable feliz, productiva, prolongada y llena de energía que es lo que todos queremos bueno, yo creo que escuchando lo que nos has contado muchas van a decir ay, pero ya le han pasado cosas que me han ocurrido a mí claro así que las cosas le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier momento de su vida lo importante creo que es como trazarse una meta y lograrlo eso fue difícil para ti te costó un poquito para que la gente como que pueda entender un poco yo soy muy resiliente tengo una capacidad innata de que cuando me dan un golpe o cuando me pasa algo me levanto con más fuerza como un goceador sí a mí tú me dan un golpe la vida y yo me levanto con más fuerza pero realmente la fuerza la tuve de mis hijos mis hijos en un momento no querían estar cerca de mí porque yo estaba llorando y deprimida todo el tiempo entonces realmente es muy difícil cuando tus hijos dejan de admirarte en algún momento y en ellos yo tuve la fuerza para volver a ser yo y ser mucho más de lo que yo era sí, la vida me dio un golpe muy fuerte no supe manejar la ansiedad aumenté muchísimo de peso pero tomé la decisión de cambiar mi vida y dije hasta aquí no me lo calo más no aguanto más mi vida de esta manera se acabó y a partir de ahora yo del piso salgo al cielo y tomé esa decisión y empecé a trabajar como una hormiguita día a día las redes sociales son una maravilla porque en un instante compartes la información con el mundo todo el mundo se entera y es como un club porque si a ti te pasa algo bueno yo te doy un consejo tú lo aplicas a ti te va bien con mi consejo tú me das las gracias me cuentas como te fue no solo bajar de peso dejar de fumar superar un divorcio salir de un ataque pánico salir de una depresión todos tenemos los mismos problemas salir de una infidelidad de una infidelidad y que bueno creo que existe algo importante que la mujer no tiene para ser feliz tiene que tener un hombre a su lado por eso lo vamos a hablar al regresar vamos a hacer nuestra primera pausa hoy en esta entrevista especial amigos televidentes conversando un poco con la espectacular y bella doctora Tamar Gior de Venezolana que está en Panamá y que creo que sus aportes van a dejar una semilla muy importante en nuestra tele hacemos una pausa y ya volvemos estamos de regreso amigos televidentes creo que importantes comentarios análisis y experiencias de la doctora Samar Gior de Venezolana motivadora y que me quedé con algo del bloque anterior una mujer para ser feliz no tiene que tener un hombre a su lado muchas mujeres aquí en la China en donde sea atraviesan por episodios de infidelidades y cuando esto ocurre tú sientes como que el mundo se te vino encima me morí me fui infiel no lo voy a poder superar o la parte de cuando viene el divorcio ¿por qué la mujer tiene que darse su valor y de que ella es brillante? mira nos enseñaron que la felicidad siempre depende de lo que tenemos tenemos quiere decir dinero esposo amigos hijos entonces si no tienes hijos no eres feliz si no tienes marido no eres feliz si no tienes la vida que tú quieres no eres feliz y no puede ser tú no puedes anclar su felicidad a nada externo porque todo cambia todo cambia nada es permanente en la vida el ser humano el estado ideal del ser humano es en pareja claro que sí es muy lindo tener una persona con quien compartir tus cosas buenas tus cosas malas una pareja es muy lindo tener hijos es muy lindo tener una familia grande pero si la vida no te los da o la vida te los quita tienes que convivir con el dolor tienes que aceptarlo está bien llorar está bien deprimirte porque es una manera de hacer catarsis lo que no te puedes es quedar hundido lo que tienes es que esperar que pase un tiempo prudencial y levantarte si tu marido te fue infiel y no lo puedes perdonar si lo puedes perdonar bendito sea Dios porque el perdón es algo grande de los seres humanos pero si esa relación se desgastó se acabó no hay nada que hacer cierra el ciclo porque nos quedamos enganchados en relaciones que no funcionan y que nos roban nuestra energía y dejamos de ser felices y productivos si hay algo que yo aprendí en mi vida es aceptar lo que pasa lo lloro lo sufro pero rapidito me levanto no es que voy a pasar mi vida esperando que aparezca una persona o esperando que regrese un marido no, no, no no hay tiempo para eso porque tarde o temprano más temprano que tarde nos morimos y nunca nos acordamos de que nos vamos a morir nunca entonces solo te vas a llevar lo bailado y lo vivido lo disfrutado lo que aprendiste lo que enseñaste cómo hiciste sentir a los demás entonces cuando tú te das cuenta de que tu vida es efímera que en cualquier momento te puedes ir y que solo tienes el hoy el aquí y el ahora para disfrutar entonces empiezas a evaluar los pequeños detalles en la vida y te das cuenta de que la vida es maravillosa y al aceptarla y dejarte fluir let it flow o sea fluir con la vida sufres menos nosotros nos llenamos de sufrimiento y es nuestra astuta mente perversa que nos llena de basura la cabeza que nos está diciendo no te llamaron no eres bonita no eres tan delgada como esta persona eres rechazada no te dieron el trabajo que tú querías porque no te lo mereces entonces todo el tiempo nos estamos diciendo cosas malas de nosotros mismos nosotros no podemos escuchar esa mente que nos sabotea todo el tiempo tenemos que querernos aceptarnos como somos tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos yo no estoy en un peso ideal todavía a mi me quedan 10 kilos por lograr mi meta lo voy a lograr en el momento en que yo lo decía lo voy a lograr pero no por eso te sientes inferior menos que nadie por supuesto yo me siento divina como soy yo me acepto con mis curvas y bueno quiero perder 10 kilos hago mi plan para perder mis 10 kilos buena alimentación control de la ansiedad del estrés ejercicio me dedico a eso y lo voy a lograr como todo el mundo pero sin sufrimiento el problema es que nosotros nos vivimos comparando con las chicas de las portadas con la modelo de no sé quién y queremos ser perfectos todo el tiempo y transmitimos inseguridad ¿entiendes? entonces es importante amarte aceptarte quererte y buscar la mejor versión de ti misma es válido es válido querer ser delgado no solo para verte bella en un espejo y que la ropa te siente divina sino porque si tú estás delgado tienes menos riesgo de enfermar o de morir por cualquier causa y nadie se quiere enfermar o morir y hay gente delgada que tú la puedes ver hermosa, bella o el chico pero por dentro a lo mejor no son felices te pasa mucho tengo pacientes bellísimas delgadísimas que parecen modelos que cuando llegan a mi consulta vienen deprimidas mi vida no sirve para nada no tengo novio nadie me busca nadie me mira nadie me invita a salir porque son grises porque tienen 3 kilos de más y ellas se sienten tan mal con esos 3 kilos de más para ser perfectas que solo transmiten tristeza y alejan a todo el mundo de su lado en cambio tengo a la gordita que tenía 80 libras de más y bajó 40 y esa llega a la consulta pero como una miss ella se cree una diva se cree una reina doctora mira lo bella que estoy tengo 3 hombres detrás de mi no sé cuál escoger todas las chicas me invitan a salir y tú te das cuenta que es la actitud la diferencia esta gordita que bajó 40 libras y le faltan 40 pero está feliz se siente divina y como se siente divina y proyecta eso al mundo atrae a su vida todo lo bueno y la delgada que le faltaban 3 kilos está sola entonces las mujeres tenemos que despegar deslastrarnos de tanta tontería que cargamos en la cabeza 1. cuidar nuestra nutrición nuestros ejercicios por supuesto cuidar controlar la ansiedad y el estrés porque la ansiedad y el estrés enferman ok y deprimen y te dan ataques de pánico y te dan trastornos de ansiedad pero 2. aceptarte como eres y buscar lograr la mejor versión de ti misma desde la alegría y la serenidad del buen vivir tranquila 3. valorarte por lo que eres por dentro tú no eres lo que eres por fuera porque si tú vales según tu cuerpo cuando salgas embarazada y te salgan estrías cuando envejezcas cuando todo se caiga porque todo se va a caer si o no así es vas a ser una esclava de la cirugía plástica y vas a parecer un monstruo si porque hay gente obsesiva y cuando ya la cirugía plástica no pueda contigo te vas a deprimir porque siempre le diste valor a tu físico y no cultivaste todo lo que tú eres por dentro que es lo más importante y eso es lo que realmente enamora a un hombre y le gustan mucho a las mujeres inteligentes y con mucha personalidad así es que sean mujeres de decisiones al regresar para que nos cuente un poco algunos tips cómo controlar el estrés qué podemos hacer hay muchas mujeres pero qué hago entonces para que nos des unos tips de qué cosas se pueden hacer cuando te sientes estresada cuando te sientes un poco presionada hablábamos un poco también de la salud dejar de fumar total dejar de fumar muchas cosas que también contribuyen a no ser saludable dormir es malo, ¿verdad? mucho no, no dormir es malo dormir es bueno vamos a la pausa con la doctora Samar Jordé venezolana hoy en esta entrevista especial y en minutos estamos de regreso estoy segurísima que muchas mujeres están contentas de haber escuchado a la doctora Samar Jordé hoy en esta entrevista especial que creo que nos deja muchas enseñanzas el estrés en la mujer hay mujeres que son muy celosas entonces el novio el esposo no les contesta el celular el celular cae en mensaje y les va entrando estrés el trabajo el jefe y llego a la casa los hijos la escuela los trabajos ay se me olvidó comprar y entra en un tema de estrés entonces todo ese estrés se le va como revolucionando y se va convirtiendo en un gran estrés ¿qué podemos hacer? vivimos en un mundo acelerado somos súper mujeres y entonces estamos con los hijos el esposo el trabajo y queremos ser las mejores en todo y queremos que la vida se acaba en la tarde y entonces tenemos que matarnos haciendo de todo y si las cosas no salen como queremos nos estresamos el estrés engorda punto cuando uno está estresado y no puede controlarlo engorda porque el estrés te hace buscar carbohidratos para poder compensar tus niveles de ansiedad y empiezas a buscar comer pizza hamburguesas todo lo que son harinas blancas carbohidratos dulces sobre todo chocolates y muchas chucherías o dulces chucherías le decimos en Venezuela porque sobre todo la depresión y el estrés te hacen engordar porque el cuerpo trata de compensar toda esa ansiedad y toda esa disminución de la serotonina que es la hormona de la felicidad entonces tenemos que controlar el estrés y es uno de los tres pasos fundamentales para lograr un peso saludable comer bien hacer ejercicio y controlar la ansiedad y el estrés que la gente lo deja por fuera pero es muy importante ¿qué podemos hacer? primero para controlar el estrés por comer es importante incluir proteínas en todas las comidas y comer carbohidratos saludables carbohidratos saludables son las frutas los vegetales todos los vegetales verdes el tomate la zanahoria la cebolla todos esos son vegetales son carbohidratos claro y de proteínas ¿qué podemos decirle a la gente? arroz integral pan integral arepitas en Venezuela que están las tortillas de maíz integrales todas al horno la batata la papa la avena es excelente comer carbohidratos por lo menos en el desayuno y en el almuerzo y proteínas en las tres comidas es muy importante y merendar porque la merienda baja la ansiedad por comer ahora la ansiedad por el día a día se logra teniendo equilibrio en tu vida no todo es trabajo no todo es esposo no todo es hijo tienen que haber momentos de ocio momentos de diversión puedes viajar puedes hacer yoga meditación buscar terapias alternativas que te ayuden a controlar las emociones y en caso de que se te salga de las manos el tema busca un terapeuta porque para eso tenemos excelentes psicólogos tenemos muy buenos psiquiatras porque no visitar un psiquiatra no hay que estar loco para visitar un psiquiatra es un mito un tabú un psiquiatra te puede dar las herramientas te puede dar de repente algún tratamiento inicial mientras tú aprendes a manejar tus estresores y tratar de tomarte la vida con calma entender que en algún momento te vas a morir te vas a ir del mundo y disfrutar tu trabajo tu familia tus amigos y darle un espacio a cada quien en tu apretada agenda el agua eso es muy importante tomar el agua relaja tomar agua es excelente te hidrata y te controla la ansiedad porque muchas veces Susan tenemos sed y sentimos ansiedad pero es que tenemos sed y lo confundimos con hambre y entonces tenemos sed y nos comemos un chocolate que no nos quita la sed quizás si estuvieses bien hidratada no te provoca el chocolate entonces es muy importante tener una alimentación balanceada tomar agua dormir 7 a 8 horas no más todo el día lo que lo normal lo normal todos los días por lo menos máximo hasta 9 horas es ideal para tener una vida saludable no dormir deprime no dormir engorda no dormir te genera mucho estrés y ansiedad hay gente que dice que tomar agua fría engorda eso es verdad no no el agua es lo único que no tiene calorías en la vida pueden tomar todo el agua que quieran porque tenemos un sistema renal perfecto que elimina el agua que sobra los té que están muy de moda el té verde el té blanco el minasa sí me encanta tu pregunta porque el té tiene estimulantes del sistema nervioso central igual que el café y las bebidas de cola o las bebidas estas también tienen cafeína todo eso las bebidas energéticas tienen cafeína entonces tenemos que tener cuidado con eso no hay que abusar del té ni el café porque una tacita de café dos tacitas de café máximo tres tacitas de café chiquiticas no te hacen daño igual que el té verde tiene igual que el café hasta tres o de té me gusta más el té que el café es mucho más sano pero si te tomas seis tazas de té o te tomas ocho tazas de café o te tomas el café más el té y las bebidas de cola vas a quedar así súper ansiosa no vas a poder controlar la ansiedad puedes tener insomnio no dormir engorda el estrés engorda nunca se les olvide de eso entonces quizá alternen una taza de té verde con una de manzanilla tilo valeriana como para que haya un equilibrio ahí y no te excedas en las bebidas estimulantes muchas pastillas muchos medicamentos que son anunciados por todos lados mira yo soy médico especialista en obesidad yo le coloco tratamiento a mis pacientes yo medico a mis pacientes cuando les hace falta mientras los enseño a tener un estilo de vida saludable y a ver que pueden comer o que no en algún momento cuando ellos logran el peso ideal yo les quito el medicamento yo tengo medicamentos en Venezuela y están en todas partes del mundo que controlan la ansiedad por comer que ayudan a activar el metabolismo todo eso está muy bien siempre y cuando sea supervisado por un médico no puedes salir a comprar la pastilla que le sirvió a la vecina ni la que venden en la farmacia tal porque tú no sabes si a ti te cae bien esa pastilla y puedes hacerte daño nosotros como médico evaluamos al paciente en forma integral vemos si es hipertenso si es diabético qué tipo de condición tiene y de acuerdo a eso prescribimos un tratamiento entonces mi consejo y espero que nunca se les olvide es que antes de tomarse cualquier suplemento así sea de venta libre así sea una lecitina de soya una L-carnitina lo que sea de venta libre pregúntale a su médico si tú te lo puedes tomar si el médico te autoriza no hay problema porque con la salud no se juega importante lo que has mencionado y quisiera que para la parte final las redes sociales donde pueden encontrar información de la doctora Samar Jordé porque sé que muchas y muchos van a querer seguir informándose claro gracias estamos en todas partes estamos en arroba soy saludable es nuestra cuenta en twitter y en instagram en instagram subimos fotos maravillosas de platos de comida de tips de ejercicio de ansiedad y de motivación estamos en youtube soy saludable tv con micro cápsulas de 3 minutos sobre estilos de vida saludable vamos a grabar una temporada en Aruba dentro de una semana que vamos a lanzar en noviembre a las redes sociales estamos en la página www.soysaludable.com estamos a punto de lanzar un libro en Venezuela el 12 de noviembre lanzamos nuestro libro soy saludable en la cocina que espero que llegue a Panamá muy pronto y bueno pueden seguirnos por cualquiera de nuestras redes porque la idea es que todo el mundo tenga acceso a información validadas científicamente recuerden que somos un grupo de profesionales de la salud aquí no inventamos todo lo que decimos tiene soporte científico y todo es validado por la ciencia y eso es muy importante pero lo manejamos en un lenguaje tan coloquial que cualquiera puede entenderlo bueno soy saludable usted lo va a buscar por Twitter Instagram Youtube por todas partes y va a encontrar información muchísimas gracias a la doctora Samaria Jordi una mujer que irradia esa energía positiva que usted está viendo en su casa la irradia personalmente y creo que es muy válido todo lo que nos ha dicho a ponerlo en práctica a cambiar patrones viejos y a iniciar una nueva vida a partir de este momento Susan Elizabeth Castillo se despide y en una próxima ocasión estaré con ustedes en otra entrevista especial usted pendiente un saludo un saludo Gracias por ver el video.